pero que es lo que haremos? para eso voy a colocar acá el micro controlador voy a colocar una pantalla LCD y voy a poner un integrado el L293D para mover un motor lo que voy a hacer es lo siguiente voy a controlar a través de un timer un tiempo de 3 segundos para que este gire hacia un lado una vez pasados los 3 segundos se va a detener y mientras tanto también acá voy a mostrar el tiempo y acá va a decir 3 segundos una vez que acabo va a decir acá terminado eso es lo que vamos a hacer así que comencemos para eso ya abrimos el MPLAX y vamos a crear un nuevo proyecto vamos a File, New Project, dejamos tal como está siguiente colocamos PIC18F4550 siguiente el PIC3 siguiente compilador XC8 siguiente lo colocamos en la carpeta que queremos y le ponemos el nombre en este caso va a llamarse timer0 temporizador y finalizar listo hemos creado el proyecto ahora vamos a hacer es agregar los archivos clic derecho en sort files new donde dice main.c colocar programa principal .c y voy a colocar los de configuración en main también configuración y en header voy a colocar un header xc8 header.h configuración ya tenemos creados los 3 archivos pero hay 2 archivos más que voy a agregar y es de la librería lcd lo hice acá está todo listo y lo voy a copiar nada más crear mi derecho main.c voy a colocar lcd librería y también lcd librería.h lcd librería.h lo que voy a hacer ahorita es copiar estos archivos de estas librerías que ya les expliqué en el anterior video que dejo aquí en la parte de arriba también me tomé el tiempo de agregar lo que es la configuración .h donde simplemente coloco el cristal de 20MHz esto nos ayuda para el delay y aquí en configuración si lo voy a agregar yo ahora vamos a Windows Pic Memory View Configuration Bits colocamos acá PLL1 acá no queremos USB HS porque está usando un cristal de 20MHz Power Off Timer voy a poner On acá Off Waste Off y este Off y lo generamos generamos lo copiamos todo esto tenemos la configuración acá y la voz la voy a incluir en el programa principal incluye configuración .h e incluye lcd librería listo ya tenemos las librerías agregadas ahora lo que vamos a hacer es el programa principal y explicar un poco más sobre el timer también me tomé la molestia de poner el lcd init ya que nos permite hacer la configuración del lcd para mostrar el mensaje de tiempo de 3 segundos y voy a también colocar el void init por como está void para hacer la configuración primero de los bits y aquí voy a colocar el addcon addcon1 bits punto y desigual a 0xff para que sean todos los pines digitales tris b se da igual a 1 va a ser como entrada el tris a va a ser salida aquí en ese en cada uno con con uno y slats voy a hacer el programa principal para eso voy acá voy main donde el primero que voy a llamar es el lcd init luego eso llamo al init por para hacer la configuración y voy a crear una función más llamada void timer 0 aquí es donde vamos a ver todas las configuraciones de explicar cada bit del timer 0 que usa el testpick 18f4550 para eso es necesario ir al data chip y justo donde dice timer 0 módulo o el módulo del timer 0 vamos a hacer clic y vamos a ver que con timer on podemos habilitar o mejor dicho que comience o que se detenga el timer 0 o la cuenta luego de eso tenemos que podemos hacer un control de hoy 8 bits o 16 bits esto quiere decir con 8 bits podemos hacer una cuenta de 0 a 255 y con 16 de 0 a 65535 para que nos ayuda esto pues por ejemplo el timer es todo lo que se va a demorar mientras mayor sea la cuenta va a haber mayor tiempo y nos va a permitir tener temporizaciones mayores el siguiente bit que tenemos nos permite hacer la transición esto es más que todo para hacerlo si queremos hacer por contador o sea cada vez que presionamos un pulsador en el RA0 o si queremos que sea una temporización interna en este caso vamos a hacer una temporización interna y no como contador luego de eso tenemos el siguiente bit que dice que es un incremento según el flanco de subida o flanco de bajada luego si nosotros queremos que sea un pre-scaler pre-scaler es como hacer que se demoren o prolongar mayores del tiempo y nosotros podemos usarlo aquí de 1 a 2 o de 1 a 256 pero en este caso voy a hacerlo hasta 256 un pre-scaler de 256 también hay otras interrupciones que debemos conocer por ejemplo la GIE que quiere decir la interrupción global o la que va a habilitar que se pueda interrumpir o no luego la otra que vamos a hacer es para los periféricos para poder habilitar las interrupciones de los periféricos las otras que nos interesan más es esta de acá el flanco del timer 0 una vez que por ejemplo lleguemos a la cuenta o la temporización de un segundo salta este bit ah ya hice la temporización pues lo apagamos y por software nuevamente lo reiniciamos hasta que espere otra pulsación luego este de aquí lo que nos permite es habilitar poder habilitar o deshabilitar el desbordamiento del timer 0 o sea si queremos no lo deshabilitamos y así pase la temporización nunca nos va a avisir nunca hay un flanco que nos avise una interrupción que nos avise creo que hasta aquí estamos con las interrupciones igual si necesitamos otro lo vamos a ir explicando en el camino mientras volvemos al programa y lo comenzamos a hacer por eso comenzamos con el link con bits.gye y esto vamos a deshabilitar todas las interrupciones globales vamos a colocar el teocons bits lo primero que vamos a hacer es es decirle que va a ser como un temporizador lo siguiente vamos a habilitar el pre-scaler y le vamos a decir que tengo un pre-scaler y le vamos a decir que tengo un pre-scaler y nos faltaría nomás colocarle que vamos a usar 16 bits para esta cuenta tecon bits punto aquí está y vamos a explicarle que sea igual a 0 para decirle que sea 16 bits de cuenta nos faltaría colocar en este caso el inicial mejor hecho el timer 0 por eso que le colocamos el timer on timer 0 igual a 1 y comenzamos el timer 0 empieza vamos a deshabilitar también el flag en este caso del timer 0 vamos a colocar el timer 0 donde está igual a 0 flag del timer 0 deshabilitado o mejor dicho en 0 apagado apagado luego eso el siguiente va a ser el el combi y el cap que quiere decir que vamos a permitir que se haga un desbordamiento permitir el desbordamiento del timer 0 y faltaría nada más ponerle el bitcon bits poner acá el pie para permitir las las interrupciones de periféricos y el itcon bits que quiere decir global o sea que permitan las interrupciones y hasta aquí ya está configurado el timer 0 con un prescaler de 256 con 16 bits de cuenta el flag del timer 0 está apagado y está habilitado o permite mejor dicho un desbordamiento del timer 0 todo esto está como usando con un temporizador habilitado el prescaler obviamente y está comenzando vamos a colocarlo acá parece un poco loco el timer 0 y ni lo llamo y cerramos ya está configurado el timer 0 el lcd y los puertos el primero que vamos a mostrar va a ser en lcd goto xy va a ser la posición 0,0 y aquí vamos a colocar el put rs x lcd y acá vas a poner dos puntos y vamos a entrar un while y aquí es donde vamos a hacer la pregunta mejor dicho si es que el rb 0 el pulsador rb 0 y por b bits punto rb 0 es igual a 0 vamos a comenzar con la cuenta pero por eso le vamos a poner un temporizador tenemos una cuenta de 16 bits como habíamos dicho o sea dos bytes bytes alto y bytes bajo en este caso en cada uno vamos a poner un temporizador para que haga diferente cuenta como se hace un temporizador pues un temporizador antes de configurar se hace la siguiente manera es temporizador mejor dicho el tiempo que queremos 4 entre la frecuencia del oscilador por el pre-scaler pre-scaler por en este caso tenemos x-1 perdón que digo acá por más 1 ok y esto vamos a aplicar en este caso queremos u 3 segundos como habíamos dicho estamos aplicando 4 entre 20 MHz todo esto por 256 por x-1 si sacamos estos datos así en calculadora sale que un valor de x sale 58, no 58,592 más o menos aproximadamente y esto vamos a restarle de los 65,535 menos 58,592 nos va a dar igual aproximado de 6,000 6,900 943 y este dato es el que va a colocar en el byte menor y en el byte mayor mayor y menor en cada uno de ellos voy a comentar primero hago un pequeño delay como para decirle si realmente fue presionado y voy a colocar acá el tmrol l en este caso el primer dato 6,943 y el otro es tmroh si no se mal low y high 6,943 punto y coma y ya estaba colocando la cuenta de cuanto quisiéramos para los 3 segundos necesitamos colocar estos valores en cada byte en este caso el alto y el bajo en este de cada en el alto tenemos que hacerle un corrimiento de 8 bits porque hay dos registros que terminan en timer 0 L y timer 0 H pues primero te voy a explicar de 8 bits cuando hacemos la cuenta de 8 bits el registro timer 0 bajo low se guardan los datos que queremos para el temporizador y este acá va a ser la cuenta pero en el 16 bits tenemos dos registros el alto y el bajo por eso acaban low de L y high de H se hacen los dos cuentas en el mismo tiempo y cada uno se va actualizando mientras está el otro y es así como unen los dos registros para hacer una cuenta de 16 bits y el bueno el timer 0 funciona a 16 bits luego de eso voy a colocar un LCD goto xy 1,5 y acá voy a colocar put rs xlc 3 segundos punto y coma a la vez quiero que mueva el motor una vez que ocurre este timer 0 por eso voy a colocar led a en bits pero para el 5 y lat a bits voy a colocar el 6 si no estoy mal o el 4 a uno lo voy a colocar en 1 y el otro en 0 porque le coloco 1 y no 0 acá tengo otro ejemplo y si podemos ver tenemos este es el L2 9TD y el enable siempre lo que hace que el motor gire o esté habilitado pero por ejemplo si nosotros estamos en 1,1 o 0,0 lo que hacemos es que el motor no gire si acá colocamos 1,0 o 0,1 diferente el motor va a girar a un sentido o a otro pero si los dos están iguales nunca va a girar es por eso que acá yo coloco en el programa 1 y 0 listo una vez que esto va a pasar una vez que ocurra esto voy a colocar un L simplemente para llenar y voy a poner un return return 1 y listo para que retorne nada menos que no hay nada pero me falta algo la interrupción una vez que ocurra la interrupción que es lo que pasaría tenemos que otra vez deshabilitarlo mejor dicho limpiar la interrupción en el flanco del bit del timer 0 para poder nosotros hacer los demás juegos y volver a comenzar comenzar con el timer 0 para eso he creado acá una interrupción del timer 0 se va a llamar así GOI INTERRAP ISRTimer0 tal cual colocar acá in income bits punto timer 0 f es idéntico a 1 o igual a 1 o lo voy a colocar así nada si te activo mejor dicho vamos a colocar un mensaje aquí en el lcd goto igual en el coma más 5 punto y coma tocar xlsd xlsd terminado tiempo terminado y voy a colocar acá la interrupción igual esto a 0 la deshabilitamos lo apagamos nuevamente y también vamos a detener el motor por eso simplemente voy a copiar estos de acá como había dicho si los dos son iguales pues el motor se va a detener y no haría nada vamos a compilarlo hacemos un error y dice que es aquí entonces lo que voy a hacer es borrarlo yo no lo voy a usar en realidad pero era para el retorno compilamos listo el programa compiló bien todo está bien solamente un error que tuvimos que borrarlo lo que voy a hacer es ahora grabar este punto x en el microcontrolador y hacer la prueba para ver si funciona acabamos de grabar en el PIC18F4550 como pueden ver tengo una batería de 9 voltios que alimenta al motor DC acá está el L293D que viene desde el puerto A 4 y 5 justo acá están las salidas del motor y la alimentación externa en el PIC8 quiere decir de la batería y el 16 está a 5 voltios el como está cableado esto de acá lo pueden encontrar en el video anterior solo faltaría alimentarlo si dice tiempo vamos a presionar comienza a sonar como pueden ver acá una vez que termina hay tiempo terminado y de acá se detiene vuelvo a presionar por 3 segundos gira y listo nuevamente y perfecto y pueden ver el video justo a los 3 segundos gira así que no hay problema tal vez hay algún error en este programa ya que pude notar que después de un tiempo aparece la palabra terminado tal vez en el ELF debiéramos colocar algo para que no aparezca esto bueno pero eso tendríamos que ya desarreglarlo modificarlo está ahí el programa justo como hacer todo y eso lo dejo en sus manos suscríbase, dale like compártelo con tus amigos chau chau